¡Suscríbete al canal! 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 ¡Babamón! ¡Suscríbete al canal! 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 No ganará tanto de experiencia de máquina Pero ganará de todas formas Y ahora el resto de Digimons que tengo aquí Que me parece que no pueden evolucionar No, este no puede evolucionar Pero me sirve para tener Que lo voy a necesitar Pájaro 11.000 Me falta muchísimo Cyberdramon Ah, este lo tengo que volver para atrás Es verdad Por el simple hecho de que no llega A A ser esto, a ser Justimon Por nivel, más que nada La actitud, vaya Y Byshop creo que también lo tengo que Echar para atrás, verdad Me acuerdo ahora Terry, nuestro amigo Terry Este creo que ya podría No, bestia, vale Pues tenemos que cambiar a Terry Por alguno de los que hay aquí Es que son tan mega campeones Ese es el problema Por Roku Roku en principio no tiene que ver No puede evolucionar ya O sea, todavía Eh... Kyuubi No, Kyuubi no O sea, Kyuubi sí, perdón Debi-mon Kame-mon Ya, estos ya no pueden Y los que están aquí Ip-mon O sea, de... Bilemon, perdón No pueden No pueden No, 39 Además tiene que volver para atrás Porque tiene poco nivel O sea, puede llegar a poco nivel Así que volvemos para atrás Y en principio ya estarían todos Y en principio ya estarían todos Kurisari-mon, o sea... Kurisari-mon no Eh... Infermón, na, Infermón está al 23 No puede... Y en principio ya estarían todos Y en principio ya estarían todos Kurisari-mon, o sea... La oscuridad está en un sitio Donde puede ganar Bastante oscuridad Pero en principio A ver... Vamos a probar Varias cositas Eh... Quiero probar una cosita con este No Con ese no es A ver... Quiero probar una cosita Bueno, este... Creo que ya comprobé Que no podía evolucionar todavía Le hace falta todavía Es que no me sale ni para evolucionar O sea, fusionarlo, perdón Con Mirasga o Gamón Le tiene que salir la opción Para que... Eso, Byshock Byshock Eh... Creo que le hacía falta 55 Para poder convertirse en... Eh... King Chess-mon Mamemon No Eh... A ver, esperad un momento Eh... Wikimon.net Barra Mamemon Eh... Mamemon, Mamemon, Mamemon Si lo fusionas Teóricamente Vale, Mamemon Se supone que Hay que fusionarlo con... Este, con Meteor-mon Y me debería de dar A King Chess-mon Pero... Sé que no Jeje No tengo... No cumplo los requisitos Son bastante bestias La verdad Comparado con los de Ciber-sluz Y este tipo de cosas Eh... Byshop Vamos a mirar Byshop La línea evolutiva Byshop Eh... Pepepepepepepep Pepepepep Claro, minimal Mínimo De... Aptitud 55 Tiene 50 Así que no va a poder Así que Hay que devolverlo A ser un King Chess- Knight 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 X-mon Ya, ya me gustaría que fuese un King Shesmon, pero no es el caso. No hay Shesmon. Y lo que me hace gracia es que de espada, de lanzada, o que sea, tiene lo que es un dardo. De juegos de dardos estos. Y bueno, nada, vamos a seguir con lo que tenemos que seguir, vale. Taran, taran, taran. Taran, 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 taran. Uh, me paso. Estoy por aquí, tú. Eh, Gaia Origin... Uff, que no creo que lo haga, o sea... Por lo pronto, vaya. Digimon Máquina. Eh, creo que de esto sí que tenía uno. Y... De aquí sí que tenía uno, las cartas robadas, y hablar con Lotosmon en patio oscuro. Patio oscuro, eh. Vale. Ay, joder. Me calmo, tío, tío. Típico de cuando estás resfriado y se te cae el monquillo cada dos por tres. Aquí está Lotosmon. Sayo, tengo que pedirte un favor. Piedmon del Sayo Abismo de las Sombras compró cartas nuevas. Pero, o sea, robó Black War Grulmon. Pied... Pues al menos pringado, si... Piedmon se deja robar por un... Por un Black War Grulmon, ¿no? Quiero decir, es de un nivel evolutivo inferior. Piedmon no puede luchar sin su micro, así que recupéralas, por favor. Tengo que probar mangosita. Lo dicho, la miniatura... Eh, eh, eh... Es Biolotusmon, tío. O Biolotusmon, pero... O sea, le trata aquí como Lotosmon. Creo que Bandai ahí tuvo un pequeño error... A la hora de diseñar. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Así que vamos a ir a... A la zona donde tenemos que ir. ¡Ay! Otra vez aquí al volcán. ¡Joder, qué pesados! Qué pesados son con este mapa, eh. Pues nada, a hablar con Black War Grulmon. La cosa es que ahora no quiero... Eh... Quitarme de ningún... O sea, huir de ningún combate porque... Necesito la experiencia para esta. Eh... Babamon. Lo siento si muchas veces me quedo así muy callado. Es que estoy bebiendo agua. Lo necesito para... Creo que ya lo dije... Es la última que estuve enfermo. Que... Necesito... Mucha agua cuando estoy... Resfriado con mocos y eso. Necesito muchísima agua. Ya bebo bastante agua de por sí. Pero... Tengo... Experience Ring con alguno de estos. Tengo... Ring con... Luna... O sea, Dianamon, perdón. Con este, me imagino. Sí. Experience Ring Beta. Y los objetos legendarios los tengo con... High Handromon. Y... Joder... Volcanomon. 150%. Ya lo podemos escanear, pero no lo voy a escanear. Porque me parece un poco bastante mierder el Digimon. Sinceramente. Y creo que... No tenía ninguna fusión así interesante. Si es que tenía alguna, claro. Y evolución creo que ahora tiene. Hyper Campeón, vaya. Siempre Badia. Es muy mal. Así... En serio? En serio, tío? No... No va a morir. Bueno, por lo menos está conciente. Es que... Tres hipercampeones no sepan hacer cargo de un solo ataque de un mega campeón, pues la verdad es bastante penoso. Llevo a este, ¿no? A... Sí, a Vikeman en el equipo si lo llevo. Mira, ahí está Blackboard Rumble. Tres hipercampeones no tienen utilidad para mí. Y ya, eso es la misión. Cojalas y devuélveselas a Piedmont. Ah, y ahora tengo... Ah, es que Piedmont seguramente esté por este mapa. Me imagino, vaya. No lo sé. Es lo que me dice la puñetera. Lo agrega. Pero claro, también puedo estar equivocado. Y puedo andarme liando. O sea, puedo liarme dando vueltas por aquí y decir... Jejeje, qué dicho soy. Vale, pues en teoría... Esto debe de morir. Ahora. Pues muerto. Muerto y enterrado. Plata o plomo. No me lleva fama. Yo voy a la mejor. Ah, aquí es una estantería. Si, les he hecho. Les he hecho. Morosamente. ...Pues el gran Hielo... ...Pues el gran Hielo... ...Pues el gran Hielo... Música de fondo Un silgemelo Te lo prometo Y un corte poderoso y fuera Bueno. Poco a poco. Summon. Dark Lizardmon. Wizardmon. Loca E de hielo. Ah, bien. Si no le doy. Que guay, eh. Joder. Me siento tan bien por no darle. Y ahora, solo para asegurarnos, los dos estoques de rosa se los va a comer este. Bueno, no. Si muere uno, cambia automáticamente. Si muere con uno, como ha pasado ahora, cambia automáticamente de objetivo. Red Choque. Choque rojo. No, Choque de Red no me más me gusta. Nube de trueno, básicamente. Sería el ataque. Mata, patatito. Misil normal. En serio, todavía no te mueres, hijo de perra. Muérete ya. ¿Qué pasa? ¿Quieres que te traiga un Miodishmon para que te mate? Como en la serie. Que te lance esos murciélaguitos de mierda y te mate. Inútil. Si. Y yo le comienzo. Un maldito. El maldito. No. Por aquí no parece que esté, desde luego. Pero siempre hay que asegurarse, la verdad. No, si las cartas nuevas las tengo. Lo que me falta es encontrar a P.E.L.D.M.O.N. Se las devuelvo a Neemon, que seguro que las va a utilizar mejor. Seguro que a él no se les pierde. Ya os digo que me pita la nariz, pero vamos. Cosa mala. Espera, me falta algún sitio por... Bueno, no. No, va a estar aquí. En el volcán. Vale, por ahí no puedo mirar. Principalmente porque no hay sitio por donde ir. Wizardmon. Joder, ¿en serio un Wizardmon solo? ¡El gran alcalde! ¡Rayo atómico! ¡Venga, eh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hanuki! Tengo seis hipercampeones. Por aquí no, por ahí está Black Wardron. Por ahí no puedo ir. Y por ahí. Tenías que pelear ahora, en serio. No, esto no. Misil gemelo. Y dos estoques de rosa, que te vas a comer. En serio, la verdad es que me lo ha avisado antes. Greymon. Bueno, creo que Greymon me ha perdido. En serio, el ataque de garras. El olvido. Inchmon. Casi que no. Por aquí tampoco puedo ir. Tiene que ir el cel por aquí arriba, por donde estaba yo yendo. Antes de largarme de la zona. Chumemon. ¿Y ya? Un Chumemon solo. Pues me parece que le voy a dar un poco por detrás. Bueno. Por detrás. Lo que conseguir el... Que sea por detrás allá. En el ojo. Le metes el dedo en el ojo. Y dices. ¡Ah! Me escuece. Y... Tiene que operarla. Con rayos láser. Le trastocas así las dioptrias. Y tiene que llevar unas jafas de culo de vaso. ¿Sabes? De esas de veinte de aumento. Si las mías son de cinco... Cinco y pico de aumento. Pues imaginaos las de veinte. Jejeje. Y tiene un cristal bastante... Bastante tocho, eh. El mío. Ah, bien. Y no atacas al tercero. Bueno. Estos deberían estar muertos ya. Bien. Vale. Me toca... Me queda el otro... El otro... DEVITORAMON. Esto... La verdad es que salen una vez que zeroes. Es que... Despues de que... No... No. 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 Que puta. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y así seguiré! ¡Nunca cambiaré! ¡Nunca cambiaré! ¡Suscríbete al canal! He venido por arriba, ¿verdad? Conociendo a estos hijos de puta Seguramente no esté en el mismo sitio Pero vamos a asegurarnos Me hace muchísima gracia que sea Chibi Sayo, tío Me gustaría bastante Dado que en Digimon Story Forever es Luz La que aparece así como cameo Se asayo Bueno, cameo, no solo cameo Sino que te ayuda y te desbloquea La evolución de Dianamon, de hecho Pero me gustaría que El siguiente cameo en Digimon World Next Order Sea el de Ko Me gustaría muchísimo Que aparezca ese Ko ahí con Apolomon O Apollomon, como queréis llamarlo Estaría De putísima madre Que por cierto En este juego hace Aparición Masaru Creo Y si no era en este Era en Digimon World DS Aparece Masaru Toma Yoshino y ¿Cómo se llamaba el otro? El niño El niño rata ¿Cómo se llamaba? No, yo Digimon No humano Humanos malos Y era un no humano Eh... Ikuto Ikuto O por lo menos así lo... Bueno, son los nombres originales de... De Japón Y la verdad es que aquí los mantuvieron, eh No les cambiaron el puñetero nombre El doblaje al principio me pareció una mierda el de España Así te lo digo O sea... Pero si quitas el doblaje de España O sea... Quitas la poca emoción que le ponen en algunos momentos Está bastante bien, la verdad El de Demon... Datasquad Más rápido O Demon Cyber Vaya Es lo único que le cambiaron Bueno Y el tan famoso Tío Duro Leomon Que eso ya es una pata de los cojones Entonces, lo que yo digo A Bancho Lilimon o Bancho Lilimon Le tenemos que llamar Tía Dura Lilimon, ¿no? Claro Es un Bancho también Tío Duro Mami Mon Te imaginas A Bancho Mami Mon Oh, eres tú de nuevo Sí, le quité el Joker ¿Y qué? Si quieres que te lo devuelva Si quieres que te lo devuelva Deberás quitármelo por la fuerza Bueno A un Mega Campeón como tú le reviente Ten por seguro eso, vaya Vamos a ver qué te siente ese ataque ¿Qué tal te sienta? Por lo pronto estás confuso Eso es bueno Para mí, claro Lo otro es que Pues bueno Yo tengo tres Digimon Tú eres uno Así que Bueno, mejor dicho Tengo seis Pero en el equipo tengo tres Peleando tengo tres Vamos a darle con dos estoques de rosa Como siempre Suele ser mi habitual Estrategia Utilizar el ataque característico de Yanamon Para confundir Y que de vez en cuando no pueda atacar Fíjate Daño de fuego Contra Rosemón Y fíjate lo poco que le ha quitado Y ahora pues A base de ataques de hielo Con Yanamon, claro Con el resto pues obviamente no O sea Vamos a ver Pero creo que es porque El hielo le afecta bastante Obviamente Es un dragón Uy mira Estás a puntito de morir Sable láser Este pavo ¿Cómo se llama? Black Wargrovemon Servía en este juego Para conseguir a Chaos Chaos Galancemon O Chaos Dukemon Como queréis llamarle Servía para eso Nada más y nada menos Por si decidís ¡Ey! No tiene evolución Sí tiene Pero es por fusión Vikemon Ha subido el nivel Y aprende una habilidad nueva ¿Cuál es esa habilidad nueva? Vikemon Ventisca Pues es más fuerte que esta Un punto más fuerte Pero ataca a 3 Así que sí Puñete ganador Se va a quitar el fuerte cruzado La verdad Luego cuando Ah bueno Ya tengo el Joker Luego cuando ¿Cómo se dice? Cuando se fusionan dos Digimon No sé si os deis Que deis cuenta En Digimon World Down Si lo habéis visto Eh El Digimon resultante Tenía los ataques De ambos Digimons Y ya Que deis cuenta Es que creo que No hay No hay No hay Entonces El realista El rey está a่illada Bueno, vamos a volver... Me he quedado un poco callado, tío No se por qué Vamos a volver con Pietmon Está en mi mundo pensando, no se por qué ¡Soy autista, realmente! Sí, hombre. ¡Esto es lo que buscaba yo! Ahora le hago un misil gemelo a estos dos. Vale. Creo que Wizzarmon iba a sobrevivir y entonces le iba a hacer un estoque rosa tanto a uno a este y el otro a Wizzarmon. Pero bueno, hacemos una pistola poderosa que yo creo que con esto... O sea, lo derrotamos. Y bueno, pues eso, derrotado queda. Ya hablamos con Piedmont. ¡Oh! ¡Has conseguido el Joker! ¡Gracias! Ya está todo. Me ha salido un gallo ahí. Quiero probar mis cartas nuevas. Échame una partida. O sea, algún combate, vaya. ¡Piedmont! Vamos a ver si le podemos confundir, como siempre. Aunque le quite poco, por ser un demonio y eso. Quiero probar a confundirle. Bueno, si... Si... Le da por acertar de vez en cuando. ¿Sabes? Viene siendo buena idea eso de acertar y ese tipo. Temits Plaza. Creo que en este juego nunca he conseguido a los... A los Royal... O sea, a los Royal Knight. No, a los... En... Cuatro Amos Oscuros. Bueno, si a Metal Sadramon creo que lo conseguí. Creo, ¿no? En Demon World Dawn, por lo menos. Creo haber conseguido a... A... Joder, lo diré. A Metal Sadramon. Creo. Rayo Atómico. Segunda vez que ha fallado ahí, eh, Dianamon. ¿Cómo se ataca el Silver? Coño. Y no, no os metáis con él. Solo yo puedo ser el único que se mete con él. Bueno, y Coldo. Y Shari. Pero ya está. No hay mal. Bueno, Piedmont. Como que te has ido un poco a la puta, ¿verdad? Has durado menos que Black Ward Roadmon. ¿Qué se siente? Ahora entiendo por qué te has robado las cartas. Por manco. Piedmont. ¿Qué es lo que se siente? Sí. No hay mal. Quiero tener que ir. Piedmont. No hay mal. No hay mal. No hay mal. nuevas, pero eres demasiado fuerte. Bueno, saluda al Autosmon de mi parte. Y bueno, pues... Vamos a entregar las cartas robadas. O sea, las cartas robadas, no, las cartas robadas ya las he entregado. Vamos a entregar la misión al Autosmon y terminaremos aquí el vídeo. La verdad es que han sido bastante cortitos. No sé. 32 minutos solo. Ah, diréis, otra misión, otra misión. No. O sea, no. O sea, yo, gracias por tu duro... Ahora os lo explico. Por tu duro trabajo. Piedmon me lo ha contado. Usaste las cartas nuevas para derrotar a BlackWareGoldmon. Reclama tu recompensa en el mostrador de misiones. ¿Por qué no voy a hacer otro vídeo? O sea, más vídeo. Porque para ir a Gaia Origi necesito tener Digimon más fuertes. Eso para mí. Y para hacer el ascenso a Timer Platinum también necesito Digimon más fuertes. Por lo menos hasta que no tenga las Burst Mode... No... Pirámide. Por lo menos hasta que no tenga dos de las Burst Mode... No voy a ir a... A liarme a tortas con Gaia Origi. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, es que no sé... Si voy ahora donde Gaia Origi no sería a liarme a tortas. Sería poner el culo y que... Que me diesen. O sea... Son demasiado fuertes para mí ahora. Que sí, que diréis... Pero si tienes Digimon fuertes... Son mucho más fuertes de lo que yo soy. Actualmente... Son bastante más fuertes. No. Sí, sí, sí quería. Entrar al Dio Laboratorio. Pero bueno. Es el Digiball. No creo que Rosemón pueda fusionarse con Bagamón todavía. Efectivamente también no puede. Pues se fusiona con Bigimon. Y... ¿Mirás Gaogamón? ¿Puede ya o no? No, Gaia no. Gaia le hace falta bastante... Bastante... Entrenamiento. Así que... Durante esta semana intentaré entrenar bastante... A los Digiball. Para que pueda evolucionarlos. A ver. Me acuerdo que a este... A Vidramón le hacía falta ataque hasta los 190. Y me hacía falta ataque a Raid Greymon. Que era el 270 lo que me hacía falta. Si no recuerdo mal. Y por el resto... No sé. Ah, sí. Ataque a Magna en Gemón. Y creo que a Scorpion también era ataque, ¿no? Bueno, si no, da igual. Se lo pongo ahí fuera. Fuera. Ya. Ya. Parrotmon no sé qué necesitaba. Eh, acá todo aquí. Parrotmon. ¿Qué le hacía falta? Defensa y sagrado. Vale. Pues vamos a darle defensa. Y si vamos a asegurarnos... A ver. Scorpion. ¿Qué le hacía falta? A ver. Mosque, tío. En serio. Sí. Ataque 200 y pico. Pues vamos a darle defensa. A... Eaglemon. O sea, a Parrotmon. Perfecto, eh. O sea... Has hecho un entrenamiento tan intensivo... Que vamos, me ha asustado y todo. Máquina para... No, espera. He hecho mal. Artículos. No tengo este de máquina... El bueno. Es que vale 16. Lo de los pájaros y vamos a traer aquí... De Ramon. Vamos a traerlo aquí a Fuji. Y lo vamos a cambiar por... No, de Ramon no. Por Byshock. Bueno, no. No me hace falta cambiarlo por nadie. Fuji. Eh... Pájaro. ¿Dónde estás? De Ramon. Así. Que ya tienes un fin de experiencia sagrada... Pero te hace falta experiencia de pájaro. Bueno, si... Si entrenas, ¿sabes? Es que... O sea, 60% de acierto... Y falla, pues... Como bastante, ¿no? Realmente no me hace falta nada más. Ahí. Así que lo que voy a hacer va a ser... Ir a... Aquí. Al área norte oscura. Y comprar una cosita. Como hice con... Lotosmon, vaya. Artículos de la granja. O sea, Lotosmon no, que haya Rosemont. Cuidad... Todos los tipos. Interesante. Ataque de defensa. Espíritu. Espíritu. Aquí. Dragón. Bestia. Agua. Este. Máquina. Compramos este. El de la máquina. Para subir así. A lo bestia. A los que están aquí. Y... Le faltaba máquina también a Geogreymon. ¿Verdad? Creo recordar. Ah, está. Vale. Bien. Pues Byshop. De momento te vas a ir aquí a Hydra. Sí. Que tienes un hueco libre. Y total. A ti como tú solo te hace falta... Eh... Lo diré. Solo te hace falta... Ah, no. No le hace falta nada más. Como a Byshop solo le hace falta nivel. Pues... Ahí estamos. Virtual Pet. Aquí. Vale. Artículos. Vamos a quitar... Los estantes. De momento no me hacen falta para nada. Vamos a quitar... El PC. ¿Cuánto pesa esto? 16. 40, ¿no? Bien. Vale. Pues vamos a quitar... Este. Lo de arena. Y esto. Vamos a poner esto. El pinball. Ah, no. ¿Todavía no puedo? Vale. Pues vamos a reorganizar esto. La báscula la vamos a quitar también. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... El pinball. Y podemos poner uno de cuatro. Que me parece que... Va a ser... Los estantes. Por detrás. Apropies. ... 18. 18. ¿De qué qué? 18 es máquina por cada vez que... Que le dé, eh. No voy a subirle a todos máquinas, que cojones. Porque seguramente todos necesitan, así que... Bien, pues vamos a seguir dándoles... Esto... Tengo la intuición de que... Cuando Moja sea Rabemon... Tengo la intuición de que... Va a necesitar experiencia de... No diré... O sea, experiencia de espíritu. Es verdad, espíritu. Tengo esa intuición, no se puede ver. Me da en la nariz, vaya. Me da en la nariz. ¿Es verdad? ¡Un pecho de suerte! ¿Es verdad que... No es verdad que... Espíritu... Santo... Ese es verdad que... Es verdad que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!